Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para dormir en la que entrenaremos la calma mental para liberar todas las emociones, la tensión, los nervios acumulados durante el día. Ahora, adopta una postura muy cómoda, estírate si lo necesitas, estira los pies y las piernas, los brazos, libera toda la tensión, permítete ser libre aquí y ahora. Y luego, adopta una postura muy confortable sobre el colchón y la almohada. Cierra los ojos suavemente. Comenzamos. Realiza una respiración lenta y profunda. Inhala despacio, controlando el aire que entra. Y luego exhala lentamente por la boca, muy despacio, soltando el aire poco a poco. Inhala de nuevo, lenta y profundamente. Llena por completo tus pulmones de energía. Y luego suelta muy despacio por la boca, liberando la tensión, liberando las emociones. Suéltalo todo. Inhala de nuevo, inhalando calma, inhalando la elegancia de la noche. Y luego exhala muy despacio por la boca. Libéralo todo. No te quedes con nada. No dejes que nada te pese. Suelta. Luego respira normalmente. Y toma conciencia de cómo es tu respiración. Abraza tu respiración con la mente. Nótala. Porque tu respiración es tu aliada. Para liberar. Para relajarte. Para ayudar a tu sistema nervioso a que se calme poco a poco. Nota cómo inhalas, libertad. Y cómo exhalas. Cómo exhalas todo lo que te pesa. Nota el flujo de tu respiración calmándote poco a poco. Nota cómo tu vientre se hincha y se deshincha. En un movimiento rítmico que te acuna y te suaviza. Deja que esa transición entre la actividad y el sueño se produzca poco a poco. No tengas prisa. Regálate paciencia. Observa cómo es esa transición suave. Nota cómo tu respiración se va haciendo cada vez más tranquila. Tu respiración lleva hasta cada célula de tu cuerpo vitalidad, ternura, cariño, suavidad. Muy bien. Ahora que tu cuerpo ya se ha calmado un poco. Trabajaremos sobre la mente. Para liberarla. Para permitirle que descanse. Voy a pedirte que dibujes en tu pantalla mental una margarita. Imagina una margarita en todo su esplendor. El centro es amarillo y sus pétalos son blancos. Esos pequeños y delicados pétalos blancos. Nota su fragilidad y su belleza. Imagínala en medio de un césped verde y fresco. Se mece al son del viento. Imagina unnie. Que linda es. Imagina la moviéndose muy despacio. El césped es verde y fresco. Inhala esa frescura y deja que llegue hasta tu mente. Inhala la frescura de la flor del césped y permite que tu mente quede limpia, no dejes de observarla, Margarita. Deja que su imagen impregne todo tu ser, llenándote de tranquilidad. No dejes que ese césped verde y fresco se aparte de tu mente. Fluye con él, fusiónate con él. Y ahora, simplemente, deja que esta imagen se desvanezca como un cuadro de arena. Deja que se desvanezca. Y quédate en ese vacío renovador. Siente todo tu cuerpo vibrando en la frescura, en la limpieza. Solo respira. Y nota como esa frescura ha impregnado tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Siente todo tu corazón. Muy bien. Ahora, proyecta en tu pantalla mental una rosa roja. Imagínala brotando de un rosal en un jardín muy hermoso. Concéntrate en la rosa. Todavía no está abierta del todo. Su belleza es espectacular. Observa de cerca sus pétalos rojos. Aterciopelados, suaves. Nota el terciopelo en sus pétalos. E inhala su fragancia. Inhala su fragancia. Inhala su fragancia. Nota que cuando inhalas, la flor comparte contigo su belleza. Que llega a ti en forma de aroma. La rosa huele a vida, a amor, a ternura. Concéntrate en inhalar estos sentimientos tan hermosos que te calman, te suavizan. No. Inhala, belleza. Inhala. No dejes que la rosa sea parte de tu mente, déjala ahí. e inhala la belleza. Tú eres una rosa roja. Y esta fragancia llena de amor y de ternura impregna todo tu ser. Observa su color rojo intenso. Los dibujos de sus pétalos que se van abriendo poco a poco desde el centro hacia el exterior. Observa la belleza de estas líneas. Ahora, deja que esta flor se desvanezca como un cuadro de arena en tu mente. Deja que se desvanezca. Y quédate en ese vacío fresco, lleno de amor, de tolerancia, de belleza y generosidad. Nota cómo estas cualidades han impregnado todo tu ser. Muy bien. Ahora dibuja en tu pantalla mental un lirio de color morado. Esa preciosa flor tan elegante y estirada con sus grandes pétalos que irradian luz y color, que irradian vitalidad. Imagínate ese lirio morado en un campo lleno de lirios morados. observa este color inundando la tierra. ¡Qué belleza! El mundo está lleno de belleza. Observa sus largos pétalos morados cayendo en curva hacia el exterior dibujando formas redondas perfectas. Observa el campo inmenso pintado de color morado. Pintado de color morado. Inhala este milagro. Inhala estos dibujos perfectos que crea la naturaleza. Inhala este equilibrio y esta armonía. Inhala lo hasta lo más profundo de tu ser. No apartes de tu mente este campo de lirios morados. Déjalo estar. Deja que esta armonía forme parte de tu mente y de tu ser. observa observa como los lirios y sus formas perfectas ondulan con el viento. Inhala esta magnificencia. y nota la propia grandeza de tu ser. Deja que tus formas internas también se suavicen. Que tus pensamientos también ondulen como el viento y se suavicen. Que tus emociones también ondulen con el viento y se suavicen. Que caigan hacia el exterior con sus formas redondas igual que los lirios. Nota la grandeza de tu corazón. permanece en ese campo de lirios morados conectando profundamente con él. observa el atardecer en este magnífico campo lleno de lirios morados. Inhala la grandeza Inhala la grandeza de este lugar. Deja que su grandeza empape impregne cada célula de tu cuerpo. Muy bien. Ahora deja que esta imagen se desvanezca en tu mente como un cuadro de arena. Deja que se desvanezca y se difumine. Y permanece en este vacío que te limpia te tranquiliza. Aquí y ahora no hay nada que hacer nada que sentir nada que pensar. nada por lo que luchar nada que perseguir nada que ganar o perder aquí y ahora estás en tu cobijo interior el mejor lugar del mundo tu interior. Quédate en ese sentir interior no hay nada más no hay nada más que vibrar en la grandeza en la ternura en la delicadeza dentro de ti habita la misma esencia que en las flores tú eres una flor quédate simplemente en ese existir como una flor irradiando belleza y calma respira y deja que tu conciencia se vaya desdibujando como un cuadro de arena deja que tu conciencia conecte con lo más profundo de tu intuición deja que tu conciencia vibrando simplemente en el ser te vaya conduciendo amablemente hacia el sueño el descanso que tanto que tanto mereces nota como tu cuerpo se expande preparándose para la regeneración nota como tu espíritu se expande preparándose preparándose para la regeneración nota como tu mente se limpia y se expande preparándose preparándose para encontrar respuestas intuitivas creativas nota como cada célula de tu cuerpo te agradece esta relajación profunda nota que en este estado de profundo bienestar conectas con el mundo y el amor quédate durante los próximos minutos respirando mantén la conciencia abrazada a tu respiración y simplemente deja que la vida y el presente te conduzcan a un sueño profundo y reparador de tu respiración Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.